...se formaron como, se identificaron que eran guerrilla humana del año 19. Empezaron haciendo el trabajo social como trabajando con jóvenes, haciendo grupos comunidades, haciendo obras de datos para llegar a la población. Cuando ya se cataliza el desarrollo de los grupos armados, ya empezaron la forma de trabajo social de limpieza con la comunidad, con la comunidad que le dan las bandas, que están haciendo daño, no queremos que hagan más daños, o se unen a nosotros, o se vuelven a los bandas, porque esa es la realidad de ellos, se unen a nosotros, quieren hacer daño, van a ganar de abajo donde está la plata, van a ganar de la plata que es la comunidad nueva. Y así fue lo que se trató, después de que ellos me entregaron armas en el gobierno, desde el comienzo del gobierno de Seta de Navidad, muchos de los sindicatos que estaban ya que habían trabajado, han estado con ellos, quedaron armados. La época de cuando convirtaron la gente, aprendió a nivel de la salva, a la de Melisa Tortilla, a la de Melisa Tortilla, a la de Melisa Tortilla y a la de Melisa Tortilla. y esa comuna a nivel armado se la tomaron las ministras populares que no deben la liderazgo o lo vayan a dejar haciendo limpieza a sus fuerzas, lo que supuestamente para ellos se llama limpieza que es acabar con los delincuentes, hay otra forma de hacer esto que es de trabajo de limpieza que es trabajando con la gente, trabajando con la gente, yo por lo menos vivo en la comuna 15 y allá tratamos de trabajar con la juventud ya, no a nivel armado, no a nivel armado sino a nivel de llegar a la gente, aceptar, con deporte, con muchas cosas para que analicen la forma de trabajar esa comuna tiene historia muy bonita, cuando las vías de penetración que actualmente la hay fue por un acuerdo que se llegó hace más de 30 años cuando se entregaron armas en Santo Domingo, Cauca que fue uno de los requisitos que el teniente del 2019, Marco Salud, le dijo a los voceros delegados que habían mandado el estado, que querían guías de penetración para la comunidad y a la vez también formas de salud para la comunidad han operado a nivel nacional y donde ellos han operado guías de penetración para la comunidad ha habido y cuando ellos han quedado un arma, se operaron algo dentro del comunero del comunero de un estado en el lugar donde guardaron las vías de penetración en la comuna 20 y fueron los primeros disques que se formaron en la loma que fue el estrellano de la operativa de estrella, operativa de estrella las vías de penetración en ese entonces, antes de eso, aquí todo era vía de caballo, pura vía de cerradura para hacer una casita en ladrillo o areque, o areque lo que fuera tenía, tenía la vista que desplazarse desde la parte baja en caminos verdaderamente barrialosos hasta las partes altas del siglo para poder hacer la casita